Música Se me mueven los pies solitos Y va llenando de carrosito Vamos a otro lugar donde podamos hablar Así, bajito ¿Para aquí se está bien? Sí Hola, hola Ah, mira, pues ya tengo micro Entonces yo les quiero proponer Que estoy grabando una historia de todas las ciudades a las que voy Donde la historia es que estemos callados Yo digo que he callado Es muy malo, es verdad Y yo digo que no ha venido nadie a la firma Y entonces le doy la vuelta a nuevo y hacemos mucho ruido Esto es cuando ahora tengo bloqueado Instagram Va todo súper bien, ¿vale, chicos? No pasa nada Música 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 Música